Hola a todos y bienvenidos de nuevo, ¿qué tal? Soy Setemalki y aquí estamos con la campaña, vamos a darle caña. Ya estamos en char, ya veis este paisaje aquí volcánico con nubes, azufre, pinchos, muchos pinchos. Allá donde hay pinchos hay Zergs y os paso la pantalla de carga a ver si esta vez no se me olvida. Hasta ahora. ¡Pretirada! ¡Nos han cortado el pato! ¡Cumplorad esa orden! ¡Aguantad! ¡Nos han cortado el pato! Oye que necesitabais ayuda, chicos Hemos venido lo antes posible No es momento de echarse la siesta, general Grandísimo, hijo de puta No esperaba verle por aquí Eh, tíos, odio interrumpir, pero los nativos están un poco nerviosos Gracias por el rescate Pero espero que no vengáis solos General, ya sabe que siempre tengo un as en la manga Quizás seas un maldito pirata, Raynor Pero hoy has salvado a mis chicos Y no lo olvidaré Pura rutina, general Somos badass Ya habíamos llegado hasta aquí ¿Qué más? Mercenarios No voy a coger ninguno Vamos a ver las noticias Con ustedes, Kate Lockwell en directo Noticias asombrosas Los Zer se han retirado a su colmena principal en el planeta Char Aunque no abandonan los mundos conquistados La mayoría de los alienígenas parece concentrarse cerca del planeta ardiente ¿Qué puede significar, Kate? Aún no hay nada claro, Donnie Les mantendremos informados de cualquier novedad Yo sé lo que significa Nada bueno Obviamente Si se juntan los Zer No nos viene nada bien Archivos Estos son las pantallas antiguas Estamos en Char ¿Qué me dices? Sí, ya lo sabemos, gracias Nos hemos dado cuenta Bueno, Tycus, ¿qué pasa? Armas preparadas, Jimmy Estos putos bichos no dejan de venir Este es el mayor campo de tiro al pato de toda la galaxia Odio arruinarte la diversión, Tycus Pero hay que moverse hacia el grupo principal de colmenas ya No jodas, tío Entre las orugas Nidus dando por culo bajo tierra Y ese enjambre volador de ahí arriba La situación está jodida Eres pura inspiración, Tycus Sí, parece que los tacos van aumentando en cada pantalla Tycus aquí con el... Con una metralleta... Una rotatoria doble Está feliz, él está ya su rollo Completamente Warfield, ¿qué pasa? En forma de situación ¿Qué tal lo lleva, general? Maldito veneno Quise que los matasanos me cortaran el brazo para volver al frente Pero estoy jodido He decidido entregarle el mando a usted Lo entiendo Sé que no es fácil para usted ¿Fácil? Hijo Lo mío será un paseo comparado con lo que le espera Para llegar a la colmena principal Tendrá que acabar con sus refuerzos terrestres O con su apoyo aéreo Habrá que elegir No se preocupe, general Yo me encargaré de rostrar En cuanto pueda Vuelva a la nave y que le curen Es una orden Ah, o sea que nos va a tocar escoger ahora Bueno, pues ya sabéis Como esto Vamos a hacer las dos Y ya os diré cuál escogemos Pero bueno, vamos a darle aquí a la misión A ver qué nos dicen Muy bien, pues Naidus o aéreo ¿Sabes? He estado pensando Eso me da más miedo que no ser Vamos a tener que liquidar a esas orugas Naidus Antes de ir a por la colmena principal No creo que sea bueno para nuestra salud Que los Terg estén dándonos por culo desde donde quieran Bueno, unas cargas estratégicamente colocadas en la red Naidus Podrían inundar todo el sistema con lava ¿Qué opinan, General? Es peligroso Pero podría funcionar Los voladores son el mayor problema Incluso si conseguimos avanzar Las tropas no tendrán cobertura aérea Mientras estemos luchando en el cielo ¿Alguna sugerencia? El 80% de los voladores anidan en una plataforma infestada en órbita baja Acabemos con ella Y dominaremos el cielo Joder, si es tan importante Lanzemos una bomba nuclear y punto Los nidos están enterrados en la superestructura Y una explosión de superficie no servirá Tendremos que lanzar tropas sobre la plataforma y destrozarla poco a poco Usted decide, Reynor Bueno, pues ya os aviso Que vamos a escoger para la misión final los voladores Pero, como queremos hacer las dos misiones Para que los que escojan el otro camino Podáis hacerlo en brutal Y veáis como Pues vamos a hacer aquí los túneles Y en el siguiente vídeo hacemos los voladores ¿Vale? ¿Y por qué los voladores? Pues porque cogimos los mercenarios De tanques, si os acordáis Y es que los broodlords son muy molestos O sea, atacan desde demasiado lejos Tal, es un follón Así que vamos a desabotar los nidos Ahora, de momento Mientras los Cer puedan utilizar la red Midus Nuestras tropas estarán en peligro Lo siento por nuestros pájaros Pero la prioridad es cerrar esos túneles No estoy de acuerdo Pero lo acepto Usted es el experto Buena cata, comandante Bien dicho, Jenny Vamos a enseñarles a los Cer Cómo se las gastan los Diablos del Cielo Un análisis profundo con escape Ya han detectado tres líneas de falla Que convergen bajo esta zona Una detonación simultánea de cargas sísmicas En las tres ubicaciones Desviará la lava hacia las cuevas adhesiones ¿Sabemos a qué nos enfrentamos allá abajo? Negativo, comandante Las capas de roca intermedia Se evitan la detección Recesas de señales de vírgula Se recomienda precaución Vamos a necesitar más chicos Para llevar las cargas Ya he estado en estos túneles antes Cuanto más seamos, más arriesgado será Prefiero llevar un grupo pequeño Con más experiencia que todo un regimiento Tengo los hombres perfectos para usted De los mejores Todos veteranos condecorados Con pésimos historiales disciplinarios Le gustarán Suena bien, general Pero tengo a mi propia gente para esto Además, les viene bien salir de vez en cuando Algunos escuadrones se pusieron a cubierto En los túneles durante el aterrizaje Puede que encuentre refuerzos aquí Le informaré si detecto sus transpondedores Vale Encárguese de eso Pero no garantizo nada No es una misión de rescate Pues... Vamos a ir de excursión Nos vamos de picnic A los túneles chicos La tripa de la bestia Os paso la carga Hasta ahora Vamos allá Sin intro ni nada A ver ¿A quién tenemos por aquí? Tenemos a... Bien Esto es pan comido Adelante chicos Vale Tenemos a Reynor Vas a seguir ladrando Tychus Esañémosles cómo las gastamos Swan No tan rápido Soy científico Y Stedman Así que tenemos aquí al Dream Team Presentemos a esos chicos Un ingenio Terran El proyectil penetrante Marca 12 ¡Uh! Los asaltantes molan ¡Uh! Interesante Bonito petardazo Reynor A ver aquí A ver A ver cómo podemos alinearlo Que haga pupa Así mismo Adiós a los pinchos Ah Stedman cura Vale Ya os lo he comentado en otros vídeos Pero Egon Stedman No me jodas la diversión Jimmy Bueno Quiero probar las granadas trituladoras A Egon Stedman Es de los Carlos Fantasmas Y aquí nos la han rendido homenaje A los chicos de Blizzas Con el científico loco De... De la nave de reina No he oído la palabra mágica Vale el general de salón Lo que haga falta No has dicho la palabra mágica Bueno Bueno Una con las habilidades Vamos bastante deportes Hora del deber Vale ¿Y Swan qué hace? No nos han dicho todavía Ajá A ver Tu torreta antes de que avancemos Dicho y hecho vaquero Quédate detrás de la vieja Betty Ardiente Y de esa que ella se lleve el fogonazo Betty Ardiente ¿Cuál es el plan? Los asaltantes molan A ver A ver A ver A Egon no te separes Es un buen plan Es un buen plan Cura bastante bastante A Egon por lo que veo Yo que gano con esto ¿Cuál es el plan? Reynor ¿Me oye? Le recibo general Continúe Sin punto No me interesa A ver 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 No No ¿Pero qué es esto? A mí que me lo expliquen Revivo Reviven Esto está OP Buah Esta pantalla está OP No podemos morir Pues nada Vamos a las bravas Hora del deber Puedes contar conmigo ¿Qué pasa chavales? Reynor La hostia Llega el séptimo de caballería Sí Bueno ¿Qué puedo decir? Si necesitas que arregle algo Soy tu hombre Para arrastrarse por cuevas Búscate a otro Juan Si no te conociera Diría que tienes miedo No Lo sabía No es eso Es solo que Las armas y las herramientas Las entiendo Las cuevas y los CERN Ah Eso ya es otra historia ¿Eh? Estamos OPEN Hola Venga Curaos 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 Entre Tykus y Reynor O sea que se cargan Todo Es una mala bestia Aquí van a salir Bichos Oh vale Nos han matado los Marines O sea la médico Nos han matado los Marines Eso no está bien Los saltantes molan Es un buen plan Vale ¿Qué más? Qué más que más Qué más que más Que más que más Y aquí hay un... Ah, ya hemos llegado a uno de los sitios. Voy a poner petardos. Ya está. Es un buen plan. Pues a ver. Vale, pues... ¿Podemos poner tantas? Uno de esos cuellos de botella sería un sitio ideal para Beti Ardiente. ¿Dónde la pongo? Ah, uno de ellos, no todos. Vale. Pues... Ponlo aquí, que está más separado. Vamos a los marines más atrás, para que no nos los maten. Cobro desde el área. Y... ¿Cómo voy a ir? Ahí está, petardazo, Annaidus. Cae rápido, rápido. Ya si aparece más lejos, pues ya es más... Más... Complicado. Con Beto, mate. ¿Cuál es el... Oro del deber? Descubre. ¿Vale? 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 Oro del deber? Y aquí... Pues... Una cuca, nada más. Una cuca, nada más. Una cuca, nada más. Vale. Todos los Naidus que podéis matar, pues hacedlo. Porque así son menos bichos los que van a salir. Suena bastante elemental. Pero bueno. Por si acaso os lo comento. A ver, queda medio minuto. Seguramente al final vendrá de todo. Ahí. Pichos gordos a nosotros. A ver, no nos disteis. Vale. ¡Currir! Ok. Pues nada. Una de tres. No hay objetivos secundarios ni nada. Así que vamos pa'lante. Señor, aquí debe ser a donde llevan a sus prisioneros. Y los infestan. No podemos ayudar a estos tipos. Acabemos con su sufrimiento. Vamos a hacer así. ¡Tacos! Cuidado, cápsulos de infestador. ¡Pegadle fuego! Va, pero si ustedes siempre se enterran nada más. Macho, que os habéis enfrentado a todo un ejército Zerg 20.000 veces. ¿No puede armar un bicho de esos? Uy, aquí hay mucho. ¡Uy! A ver, fijaos la vida. ¡Viva nosotros! Mejor la vida que despacito bajar. Ponéis a tanquear el daño a... A Reynor o a Tychus. Y está ahí tan rícamente. Sí que hay cabrones feos aquí abajo. ¡Uh! Esto está lleno. ¿Qué locura es esta? Vamos a poner una Betty de estas. Betty nos dejará bien. Y vamos a hacer así. Necesitamos un buen escondicio. Haremos comida para hacer. Nada, nada. Esto está hecho. Con las tres habilidades a la vez somos... Muy bestias. Hay que ser este y puede estar con el escape. Ya está. GG. Cuidado. Cuidado. Bueno, así. ¡Eh! 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 Así. Joder. A ver si consigo... Reynor, ven. Haz así, por favor. Ya está. ¡Ay! ¡Tanto me estaba costando! Vamos para adelante. ¡Eh! 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 Que cuatro marines parecen que no son ocho. Pero es un poquito de daño extra que tenemos. Así que si los podemos mantener con vida... Pues mejor. ¡Cuidado! ¡Festering! ¡Que no se acerquen! ¡Vale! Esas cosas son asquerosas. La próxima vez intenta que no te salpiquen. Bueno, ha sido una sola. Aprecio el consejo, hijo. Ahora cállate. ¡Vale! ¡Me encanta! ¡Ahora el cerrado! ¡Detecto supervivientes de otro escuadrón! ¡Búsquenos! ¡Y rescatenos! Supongo que la última parte era rescatenos. No jodas. Creía que jugaríamos al póker con ellos. ¡Ah! ¡Perfecto! a ver ah pues mira que bien nos ha añadido la torreta esa vamos para adelante ahora tenemos tíos de estos a ver vosotros atrás vosotros adelante por caliente porque van cuerpo a cuerpo hay que sacarlos provecho cuidado que no se mueran a ver vamos a ir creando bombitas por ahí avanzando un poco y cuando los pillemos en fila a ver si lo imaginas que tienes que ir a la vez a ver vamos a hacer a ver vamos a ganar un poquito de tiempo a ver a ver que vienen por detrás cuidado 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 que eso de por detrás no me lo esperaban bueno hemos perdido uno de los tipos estos y un marine me parece lo cual pues no está bien no molan no molan pero ya hemos llegado aquí ok que por aquí hemos hecho un vistazo nada la fisura por aquí este caminito esto es el reconocimiento para que nos enfrentamos hora del deber vale buen plan pues es una sala puedes contar conmigo los cer son fascinantes ojalá supiéramos más sobre su fisiología lo sé todo sobre ellos les disparas y mueren bueno no exactamente vayaos los dos lo mismo de antes fijado un perímetro y que nada alcance la carga mientras se esté armando vale pues aguantar otra vez a ver dime aquí estamos vamos a poner una torreta así así es que no nos han tiempo ahorita ha salido en el minimapa ok a ver si nos llega hasta el este habría que cargarse de los naidus habría que cargarse de los naidus habría que cargarse de los naidus ven aquí a ver si hay amigos no la estupidez no tiene medio yo sé yo sé voy a intentar contigo en el momento en el momento en el momento en la noche en el momento en el momento en el momento en el momento como te gusta el vehículo eso se me está yendo de madre ahora es el deber que necesitas de paz que nos hace falta que curen el colegas que te mago de una gana y yo sin granadas vale 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 que hemos perdido tres marines uno de fuego pues nos hemos perdido no aparece el resto los hemos perdido antes así que ala por patas solo una carga más y tendremos ricas nidos a la parrilla atentos chicos a la parrilla sabe mejor vale yo también lo detecto hay un montón de puntitos puedes juntar conmigo esto ataca esto que es no 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 en total quedan cinco segunditos y así no lo metemos ahí a lo loco vaya a ser que supercrujiente mmm crujiente rico vale pues lo he perdido por hacer el payaso con este clan a este de fuego a este de fuego bueno que la no me suele todavía tenemos tres marines fieles marines sea lo que sea lo que salga de esos huevos le voy a hacer mucha pupa que te voy a hacer pupita que te voy a hacer pupita que te voy a hacer pupita están encerrados eh 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 tu que haces a saltarle huevos a tu abuela ya hombre ya claro que si aquí ayúdanos a ver a ver aguanta las rutas no, no aguanta las rutas que ya llegamos, ya llegamos todo listo vaquero cuando se active tenemos que estar muy lejos de aquí no, 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 no va a ser muy rápido esto no hemos limpia los huevos que cojones es eso joder, está abriendo huevos hay que derribarla no abandonaremos la carga mientras ella esté cerca una reina gigante vamos a plantar aquí una betty aquí al lado de la de la carga y vamos a empezar a pegar la la reina hola reina hola vale vale a la espalda gracias que pasa que duele? ahora aparecerá la otra a ver la otra le tengo que apretar la mano gracias que mas? por uno que mas? pobrecita me apagino nada Oro del deber Cuidado ¿Qué ha sido eso? Manda, manda, manda ¿Cómo te gusta el gaito? Supercrujete Supercrujete, ¿te gusta? Muy bien Ahí está, adiós, alame No hay constantes metales Está muerta, Jim Está chapeado Nosotros también, si no nos largamos Las cargas están en cuenta atrás, chavalote Claro que tenemos que largarnos Betty los mantendrá ocupados Una sola Betty Bueno, pues nada Si tú lo dices Ya puede aguantar la torre Ah, mierda, la lava sube Esa era la idea, Tychus Ahora corre al punto de extracción, imbécil Ya te quedes mirando Animal A ver Un marine enojada con vida Un valiente Que nos sigue desde el principio Corre Si os fijáis va subiendo la lava En todo momento Corre Sube, 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 sube A ver si quiere explotar aquí Sigue corriendo Si, queremos pasar No nos dejáis Gracias A ver, otra rampa Arriba, 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 arriba Adiós, alba Bueno, esperamos Vale A ver, corre, corre, corre Estamos cerca de la salida Corre 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 Y ya está GG Joder Nada como una pelea Puñetazos Como las de toda la vida Mira como se derrumban esas cuevas No me da ninguna pena Toma ya Hemos matado a un montón Apuesto a que ahora nos tienen miedo Eh, nos tienen miedo Bien Veamos que tal les ha ido Mientras no estábamos Bueno, pues ya está Con esto os quitáis los nidus En la fase final Y os quedan los voladores Pero bueno, eso ya son Es decisión de cada uno Eh, siguiente Siguiente misión Vamos a hacer la de matar los voladores Y que se queden los nidus Así que bueno Espero que os haya servido Que os sirva Si queréis hacerlo así Y os lo hayáis pasado bien Así que nada Venga Hasta la próxima Venga Venga